El mundo en que yo vivo es maravilloso y cruel, humano y despiadado. Pero no lo cambiaría por otro, porque es mi mundo, el mundo de la fantasía, de los proyectos, de los recuerdos, de los fracasos, de los éxitos. Es el mundo en cine. Hubo un hombre que en el sur de América dirigió 95 películas. Mi padre, Enrique Carreras, batió un récord, pero no lo hizo solo. Muchas veces me preguntaron cómo Enrique pudo filmar 95 películas. Para él, la peor película era la que no se filmaba, por eso hizo de todo. ¡Suscríbete al canal! Yo lo viví, yo fui parte de esa historia. Cien años de cine, pero yo casi tengo cien años, así que... Hay gente que se sienta a ver una de carreras. Ah, me olvidaba, ya están en venta las localidades. Cien años de cine, pero no lo hicieron aún. ¿No hay gente que se sienta a ver una de carreras para un relojarf? Gracias por ver el video.